México, la nueva televisión digital en la meca de la música, nuestras culturas, lugares y patrimonios históricos de la humanidad para ti, de México Distrito Federal para el mundo. Tú eres el protagonista, dando a conocer todo tu talento, hasta ser escuchados en el último rincón, donde tú estás, está Mexicanísima TV. Solamente música popular al 100%, mira, nada más. Lo tenemos en la tardecita, lo saludamos. Dumar, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Don Way, buenas tardes para todos nuestros seguidores, para todos nuestros oyentes de Mexicanísima TV que nos ven y nos escuchan a nivel nacional e internacional. De verdad, encantado de estar acá en Mexicanísima TV compartiendo con todos ustedes y con usted, Don Way. Muchísimas gracias por la invitación. Dumar, un nuevo, bueno, es como un hijito, ¿no? Un nuevo hijito que nació aquí por culpa del trago. Cuéntanos cómo se llama el tema, lo aventamos inmediatamente. ¿Cómo se llama? Bueno, una canción que nació a raíz de esas amistades que no dejan llegar el viernes o el sábado y ya están que le dan a la cantina. Y de verdad nos inspiramos en una canción muy bonita para que la escuchen, se la gocen, la disfruten. Y por qué nos echen sus guaritos o su cervecita por ahí con sus amistades. De verdad lo hacemos con mucho cariño, por culpa del guaro Dumar Cañón. Solamente aquí, en Mexicanísima TV. ¡Vámonos! Llega el fin de semana y nos vamos a beber, teléfono en la mano para ver dónde es que es. Llamamos los amigos, buscamos un buen sitio y a pasarla sabroso, que aquí hay buen billetico. Con un par de copitas todos bien entonados y así es que alzar la mano, cantinero sirva trago. Que no falte en la mesa, que para eso lo pagamos, que no falte en la mesa, que para eso lo pagamos. Dumar Cañón, el sentimiento es tuyo. De pronto te levantas con dolor de cabeza, sin plata en los bolsillos y a pensar en la remesa. Pero es que ya es muy tarde para caer en cuenta, la plática se ha ido y a levantar la cabeza. Con un par de copitas todos bien entonados y así es que alzar la mano, cantinero sirva trago. Con un par de copitas todos bien entonados y así es que alzar la mano, cantinero sirva trago. ¡Uy uy 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 uy! ¡Qué tema espectacular! Mira, nada más y bueno, ¿dónde podemos conseguir al artista Dumar Cañón? ¿El tema musical dónde lo encontramos? ¿Qué plataformas? ¿Número de teléfono, de contacto, etcétera? Dumar. Don Buey, bueno, ya tenemos una producción bastante larga que ya está rondando en todas las plataformas digitales. Spotify, Amazon, mejor dicho, en las que existen actualmente. Y cordialmente invitados para que nos sigan en redes sociales como Dumar Cañón, en Instagram como Dumar GCD. Y de verdad, queriendo compartir con ustedes un legado muy bonito. Ya tenemos, como decía anteriormente, una producción de 12 canciones, las cuales ya están en todas las plataformas digitales para que las escuchen, se las gocen. Y de verdad sé que en sus corazones, de parte de Dumar Cañón, por culpa del guaro, una canción con mucho cariño. Bueno, un mensajito que quieras enviarle ahí a todos los artistas que están empezando en el tema. ¿Qué les dirías? Porque nos hemos visto en graves problemas a veces en la vida de Dumar, ¿verdad? Sí, la verdad, mire que nada en la vida es fácil. Y yo creo que pasar por etapas de la vida difíciles, eso lo hace más fuerte a uno. Y nunca, nunca dejar de soñar por lo que hagas, por lo que te apasiona. Y si en este caso es la música, como nos pasa a nosotros los artistas, de verdad nunca deje de perseverar, de hacer sus cosas y de estar ahí tras de ese sueño. Que algún día se irán dando las cosas y de verdad que siempre, siempre encantado de compartir, como lo he dicho y lo diré siempre, siempre encantado de estar acá en Mexicanísima TV y compartiendo con ustedes, con todos nuestros seguidores. Y ojalá que sean muchos, muchos más los que están por llegar. Bueno, Dumar, ha sido un gusto. A mis oyentes, mis televidentes, un abrazo. Nos despedimos. Se les quiere. Bye, bye. Somos Mexicanísima TV. TV. Búscanos en nuestras redes sociales.